La Facultad de Educación Inicial realiza actividades por aniversario de su santo patrono, el Niño Jesús de Praga, el cual cumple 87 años de tradición, celebrando una misa en su honor en la capilla de San Antonio de la ciudad de Puno. Está llevando algo de 87 años de creación lo que es la fiesta del Niño, todo, desde que se ha creado el primer jardín todavía. Eso es por eso que se está llevando todo esto por la fiesta del patrono, nuestro Niño Jesús de Praga, la cual es muy conocida, entonces es nuestro patrono también de la escuela. El décimo y noveno semestre son quienes se encargan de realizar la celebración del llamado Niño Jesús de Praga, siendo nombradas alferadas cada 23 de mayo anualmente. La fiesta del Niño se está llevando toda esta semana, todo lo que es educación inicial y por la cual también la Universidad Nacional de Ticlano Puno también está tomando esta fiesta como carrera de educación inicial, en la cual que nosotros cada 23 de mayo se toma esta fiesta cada año. ¿Y quién lo toman? Los de noveno y décimo semestre. ¿Quiénes son las alferadas que están realizando esta actividad que se va a realizar hoy día? Toda la escuela de la carrera, toda la escuela, de primero a décimo, pero las alferadas son de noveno y décimo que tomamos como alferada cada año. Niño Jesús de Praga es nombrado el santo patrono de la educación inicial y más que todo de los niños, puesto que este santo los protege de la maldad del mundo y los guía en el largo de su vida.